¡Ah, ya partí! No me pongo a cantar y toco los palillos, ría, ría, pita, y toco los palillos, ría, ría, pita. Se van solos los pies sin querer, van ganas de bailar, de bailar, van ganas de bailar, y alejándome, y alejándome, y alejándome, ría, ría, pita. ¡Ah, ya está! No, 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 es este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.